Hola, 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 chavas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, hoy estoy emocionada por este gran proyecto, ¿cómo te sientes? Pues mira, me siento muy contenta de formar parte de este proyecto. Yo estoy haciendo una participación especial, con un elenco, con una dirección, el guión, maravilloso. Y siempre creo que formar parte de estos proyectos es importante y hace que uno se sienta orgulloso de estar aquí. ¿Y el regreso de las telenovelas está próximamente o no? Pues fíjate que por ahora no, por ahora no, estuve haciendo, bueno, primero estuve haciendo teatro, cine, después series. Ahora voy a hacer otra, bueno, acabo de terminar una serie que es para una plataforma que se estrenará, tengo entendido, por septiembre. Entonces, pues creo que estoy un poco más ahora trabajando en estos otros formatos. Pero bueno, como yo siempre digo, nunca digo, no regresaré ni nunca, nunca digas nunca, ¿no? ¿Qué estás buscando en estos nuevos personajes para que te traiga y decidas hacer nuevamente la verdad? Pues la verdad es que yo no estoy casada, por decirlo de alguna manera, con un personaje que tenga ciertas características o un proyecto que, en el que por ciertas, no sé, por cierto género o por ciertas características yo lo haga o no lo haga. O sea, creo que llegan los proyectos y si me gusta lo hago y si es algo que en este momento creo que tengo que hacer, adelante. Pues la verdad, mira, a mí no me gusta hablar mucho así porque me gusta como que entender el contexto de qué fue lo que sucedió. Pero claro, estamos en un momento en donde todas las críticas que se hagan hacia, pues sí, hacia el físico de una persona, pues siempre hay que cuidar mucho lo que uno dice porque hoy en día es algo muy delicado, muy delicado. Muy bien, muy bien, muy contenta, pues ya saben, chicos, con mi esposo. Oye, quisiera preguntarles una pregunta rápida, ¿en una relación qué surge primero, la pasión o el, ¿cómo se dice, la forma de ser? ¿La forma de qué? La forma de ser, la persona. O sea, ¿cómo qué es lo que te llama más la atención? Pues yo creo que depende, ¿no? O sea, yo creo que depende totalmente de quién seas tú, quién es la otra persona, qué tipo de relación tienes. Yo creo que las dos cosas, pues, están increíbles. Si lo primero que hay es la pasión, está buenísimo. Y si lo primero que hay es la forma de ser, también está muy bien. De ahí partirá el tipo de relación que vayan construyendo. Gracias.